¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Empezamos con la Liga Española, repasamos los resultados más importantes de la fecha número 14. El Atlético de Madrid consiguió una buena victoria de 3 goles a 1 ante el Elche, anotó Luis Suárez en 2 oportunidades, además Diego Costa descontó para el Elche, Lucas Boye. Vámonos a otro partido donde el Barcelona y el Valencia empataron 2 a 2, anotó Messi al 45 y Ronald Araujo al 52 para los locales. Para el Valencia, Diacaví al 29, Maximiliano Gómez al 66. Momento complicado en la Liga para el Barça. Además, la Real Sociedad cayó 2 a 1 ante el Levante. Para el Levante anotó Marti al 28 y Jorge de Frutos al 87. Había anotado en primera instancia Alexandre Isaac al 22 para la Real Sociedad que pierde la chance de seguir de cerca al líder. En otro partido, el Eibar como local cayó 3 a 1 ante el Real Madrid. Anotó Quique García al 28 para el Eibar para el Real Madrid. Benzema al minuto 6, Luka Modric al 13, Lucas Vásquez al minuto 92. La tabla de posiciones en España está de la siguiente manera con el Atlético de Madrid líder con 29 puntos. Segundo, el Real Madrid también con 29. Tercera, la Real Sociedad con 26. Cuarto, el Villarreal con 25. Quinto, el Barça con 21 puntos. Hablemos ahora de uno de los equipos recién ascendidos a la primera categoría del fútbol ecuatoriano. El 9 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo oficial la llegada del zaguero central uruguayo Richard Fernández. Fútbolista realmente interesante, se acomoda en cualquier posición en la saga, puede ser marcador derecho, izquierdo y defensa central, por izquierda o por derecha. 24 años, jugador que salió del Plaza Colonia, estuvo en el club deportivo Santaní en el fútbol de Paraguay. Regresó a Uruguay a River Plate, equipo que si no estoy mal, este año jugó Copa Sudamericana, elemento tasado en aproximadamente 400 mil dólares. La última temporada jugó 17 partidos de 22 posibles. Ojo con el primer fichaje del 9 de octubre, un zaguero centro uruguayo, condiciones interesantes. Prometedor a primera vista. Vámonos ahora a la Liga de Francia, los resultados más importantes de la fecha número 16. El Lyon, en condición de visitante, se impuso 4 goles a 1 al Niza. Para el Niza, anotó Goury al minuto 43. Para el Lyon, Memphis Defi desde el punto penal. Tino Cadegueri al 39. Toco Ekambi al 63. Hausen Awar al minuto 73. Buena victoria para el Lyon. En otro partido, el Lille y el Paris Saint-Germain empataron 0 a 0. La tabla de posiciones por ahora en Francia está de la siguiente manera. Con el Lille líder con 33 puntos. Segundo, el Lyon también con 33. Tercero, el PSG con 32. Cuarto, el Olympique de Marsella con 28 puntos. Así marcha la Liga de Francia. Hablemos ahora de técnico universitario. Mucha atención, hinchas de El Rodillo Rojo. El día de hoy se pudo conocer, a través del periodista Jorge Fernando Taipe, que José, el Cheché Hernández, su actual entrenador, habría ya llegado a un acuerdo con la dirigencia para firmar una renovación por dos temporadas. Lo habíamos hablado entre semana, era necesario para técnico universitario poder sostener este proyecto, que por ahora le ha dado buenos resultados. Le ha permitido competir en la parte alta de la tabla de ubicaciones. Se quedó tan solo a tres goles de diferencia de la sudamericana. Así que ojo, la renovación estaría prácticamente cerrada. Y de igual manera, el volante colombiano Juan David Jiménez viajará hasta Colombia, pero regresa la próxima temporada. Es decir, Jiménez se queda en técnico universitario. Vamos ahora a la Bundesliga, fecha número 13. El Red Bull Leipzig y el Colonia empataron 0 a 0. En otro partido, el Bayer Leverkusen se midió al Bayer de Múnich. Partido que terminó 2 a 1 a favor de Múnich. Anotó Lewandowski en dos oportunidades, al 43 y al 93. Mientras que para el Leverkusen, Patrick Siegge al minuto 14. Buena victoria para el Bayer. Recupera el liderato de la Bundes. Y en el último partido, el Wolfsburgo derrotó 1 a 0 al Stuttgart. Anotó Josip Brecalo al minuto 49. La tabla de posiciones en la Bundes está de la siguiente manera con el Bayern Múnich líder con 30 puntos. Segundo, el Leverkusen con 28. Tercero, el Red Bull Leipzig con 28. Cuarto, el Wolfsburgo con 24. Y quinto, el Borussia Dortmund con 22 unidades. Hablemos ahora de Barcelona. El conjunto torero estaría cerca de cerrar un fichaje bastante importante para la próxima temporada. Hace un par de días se pudo conocer que Sergio López había llegado a un acuerdo con Aucas, al menos de palabra. Todavía no estaba firmado. Hoy, Darío Tempesta, estratega oriental, aseguró que la renovación está estancada. Han llegado ofertas por el volante ofensivo argentino y esto ha hecho que la renovación hoy esté complicada, casi casi descartada. Ojo, Barcelona ya mostró interés por este futbolista. Se habla de que una de las ofertas y de las más importantes hoy por hoy la maneja el conjunto canario. Así que habrá que estar pendientes porque Sergio López podría cambiar de Aucas a Barcelona para el 2021. Vamos con la última parte de fútbol internacional. Liga italiana, fecha número 13. La Juventus se impuso 4 goles a 0 al Parma en condición de visitante. Anotó Kulusevski al minuto 23, doblete de Cristiano Ronaldo. Además, anotó Álvaro Morata. Vámonos a otro partido donde el Sassuolo, como local, cayó 2-1 ante el AC Milan. Para el Sassuolo, anotó Domenico Berardi al minuto 89. Para el Milan, había anotado Leao al minuto 1 y Alexis al minuto 26. En otro enfrentamiento, el Inter se impuso 2-1 al Spezia. Para el Inter, anotó Hakimi al minuto 51 y Lukaku desde el punto penal al minuto 71. Descontó Roberto Picchioli al minuto 94 para el Spezia. Y en el último partido, la Lazio consiguió una victoria importantísima de 2-0 ante el Napoli. Anotó Immobile y Luis Alberto. La tabla de posiciones en Italia por ahora está de la siguiente manera. Con el Milan líder con 31, segundo el Inter con 30, tercero la Juve con 27, cuarto la Roma con 24, quinto el Napoli con 23 unidades. Vamos a cerrar este video hablando primero un poquito de la Liga Pro. Los resultados más relevantes del día de ayer. Aucas derrotó 3-2 a la Liga de Porto Viejo. La Capira regresa a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Además, el Orense consiguió una vital victoria de 1-0 contra el Nacional. Nacional, otro equipo que va a la Serie B. Orense permanece en la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Por otro lado, en la pelea por la primera casilla, el club es por MLE y derrotó 4 goles a 1 al centro deportivo. Olmedo, Católica y Barcelona empataron 0-0. Esto quiere decir que Barcelona gana la segunda etapa y se mete en la final de la Liga Pro, que se juega este día miércoles 23 de diciembre a las 7 de la noche, la primera en el Estadio Monumental. Repasemos cómo termina la acumulada. El líder es Liga Deportiva Universitaria con 59 puntos. El bajón en las últimas fechas es notorio en Liga Deportiva Universitaria. Segundo, Barcelona con 58. Dos equipos que van directo a la fase de grupos de Copa Libertadores. En el tercer lugar, Independiente del Valle, equipo que irá a la segunda fase de repechaje de la Copa Libertadores. Universidad Católica, una felicitación al equipo comandado por Sachi Escobar después de 41 años regresan a la Copa Libertadores. Eso sí, un camino bastante complicado porque entra a la primera zona de repechaje. Termina el año con 51 puntos. Quinto, el club Sport Emilec con 44. Sexto, Macara con 44. Séptimo, el Guayaquil City con 44. Octavo, Sociedad Deportiva Aucas con 42 puntos. Son los equipos que van a los play-offs de Copa Sudamericana. Todavía no sé cómo estará el sorteo. Sería interesante un sorteo como tal y que salga en cualquier orden porque podría ser el quinto contra el sexto y el séptimo contra el octavo para definir quiénes van a la fase de grupos de la Sudamericana. Mucha atención con esto. Felicitaciones a Técnico Universitario. Termina con 42 puntos, pero el gol diferencia marca que no puede estar en la Sudamericana. Aún así, es un año muy bueno para el rodillo rojo. Termina décimo, el Delfín de Manta con 38 puntos. Absolutamente decepcionante la campaña del campeón de la Liga Pro de la temporada anterior. Veremos qué corrigen en el próximo año. Muchugruna permanece en primera categoría. 31 puntos. Deportivo Cuenca se salvó en la parte final con 31 puntos. Lo mismo el Orense con 31. El Centro Deportivo Olmedo casi casi se complica. Se queda por gol diferencia en la primera categoría con 30 unidades descendidos. Liga de Porto Viejo con 30. El Nacional último con 26 unidades. Así termina la fase regular de la Liga Pro. Empezamos a pensar en las finales. Para cerrar este video, el día de ayer, el Sporting Cristal empató 1 a 1 con el Universitario Global de 3 a 2 a favor del Sporting Cristal. El equipo donde milita Washington Corozo, que en este partido fue titular y estuvo presente en los 90 minutos, se corona campeón de manera definitiva de la Liga Peruana. Enhorabuena por el ecuatoriano Washington Corozo. Con esto cerramos el video. Si te gustó no olvides darle me gusta, comentar en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Fútbol Total y nos vemos en un próximo video.